Es una muy buena noticia, principalmente para los permisionarios. Los permisionarios son los locales, son los que van a estar dentro de Zona Franca comercializando la mercadería. Y es una buena noticia porque la verdad que esto se estaba dilatando muchísimo en el tiempo. Ya venimos hace tres años con una demora. Y nosotros desde la federación habíamos trabajado mucho para que justamente esos permisionarios sean santacruceños y en su mayoría sean empresarios pymes y santacruceños. Y muchos de ellos apostaron a este proyecto e invirtieron, compraron mercadería que no la podían ingresar al recinto franco justamente porque no estaba habilitado. Entonces estaban pagando altos costos de depósitos fiscales en otros lugares, como en Punta Arena, Uruguay o en La Plata. Creo que también hay un depósito fiscal en La Plata. Y bueno, así que por lo menos es un avance. Falta todavía, faltan algunas cositas, pero bueno, consideramos que en 90, 120 días ya puede estar abierto al público. Va a ser la primera zona franca minorista del país. Comprar, se puede comprar infinidad de productos en la medida de que haya comercios que lo vendan, ¿no es cierto? Pero bueno, se puede vender desde juguetes, indumentaria, calzado deportivo, herramientas, pasar electrónica, materiales de construcción. A ver, en el periodo de Zona Franca se puede instalar un supermercado. Si hay algún interesado puede alquilar un terreno e instalar un supermercado y comercializar la mercadería que era conveniente. Siempre se tiene que tener en cuenta que en Zona Franca solamente se pueden vender productos importados. No se pueden vender productos nacionales ni productos de Mercosur. Pero bueno, sí, ya te digo, entendemos que va a ser muy beneficioso para el consumidor.